No hay gente, 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 no hay gente. Pero no, la gente la ha dicho la misma, la gente la ha dicho. 100 a las 7 por 15, llevando a 15 minutos de competencia, México, 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 la cabeza de competencia, quiero decirme, todos los más. En estos momentos, ellos nos estarán completando tres vueltas en el circuito que viene de un kilómetro y un metro 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 y un metro. Para generalizar la competencia, Colombia, México, Brasil, Perú, Bolivia y Ecuador encargarse la competencia en el circuito de un metro y 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 un metro.